Yo no lo sé, como tú te llamas Estaba mirándote y me estoy enamorada Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Quisiera saber lo que me enamoro de ti Pero no tengo palabras para poder describir Cuanto es que me haces feliz cuando te veo sonreír Eres hecha a mi medida, Dios te ha creado para mí Ni siquiera sé tu nombre dado signo zodiacal O en qué lunes que naciste quiero saber de verdad Qué es lo que te hace enojar, reivitar o hasta llorar Por Dios quiero todo eso, no me hagas esperar No lo sé, no lo sé, y es que en serio no lo sé Qué es lo que me hace sentir cada que te puedo ver Y es que quisiera saber qué es lo que te gusta hacer Porque a mí me gusta de eso, te lo puedo prometer Yo te bajaría a la luna o hasta una constelación Todo porque tus ojitos me prestarán atención Vieran que soy buena opción o un excelente candidato Que te quiero para siempre y no para pasar el rato Yo no sé cómo tú te llamas Estaba mirándote y me estoy enamorada Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Me pondré en modo serio así que préstame atención No te creas muy xingona por tener mi corazón Verga, creo que esto sí ya valió Bueno, si eres mi patrona que se quede entre tú y yo Ya le dije a todo el mundo que un día tú serás mi esposa Si creí en Spider-Verse que no me creyó esta cosa Y es que tan solo es hermosa con el hecho de existir Y aunque me taches de loco juntos vamos a dormir Solo contigo me veo, créeme no existe alguien más A quien pudiera yo darle lo que a ti te quiero dar Dame el chancita nomás, solo una oportunidad Te prometo de verdad que no te arrepentirás Bueno, primero que nada dejaré de imaginar Todo lo que ya te he dicho y ni te he podido hablar Bueno, ya me animaré, no me vayas a rechazar Buen día, mucho gusto y me quisiera presentar Yo no sé cómo tú te llamas Estaba mirándote y me estoy enamorada Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé, yo no lo sé